De bares, cantinas, calle y de viejos borrachos. Música Cuando una guitarra vieja borrachos me la dió. Música Cuando una guitarra vieja borrachos me la dió. Música Cuando una guitarra vieja borrachos me la dió. Música Cuando una guitarra vieja borrachos me la dió. Música 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 ¡Gracias, gente! ¡Libra! ¡Eso fue la inspiración!